Hola a todos, hoy es jueves día 6, son ahora las 4 de la tarde hoy no he grabado vlog más porque he estado aquí trabajando y bueno, porque hoy estoy teniendo un día un poco de bajón pero bueno, estaba ahora respondiendo los comentarios porque ayer estuve todo el día afuera y no pude responderlos entonces me he puesto ahora un buen rato, estoy en ello estoy ahora respondiendo los que me dejasteis en el vlog de ayer y me quedan un montón aún por responder porque me estáis dejando un montón de comentarios y me encanta o sea, me gusta leérmelos y es lo que os digo, que estaba teniendo un día un poco pochi pero he estado hablando con algunas amigas y tal me ha animado un poco más y ahora he estado leyendo esto en la sección de comentarios y es que me animo un montón ver lo mucho que os gustan los vídeos y lo que os está gustando, lo que es más hack y que me digáis que ver mis vídeos os alegra al día porque es que para mí, hacerlos y luego ver vuestro feedback ver que el que yo haga ese esfuerzo, el que yo haga esto que ya os digo que me encanta y me lo paso súper bien que a la vez me anima y me hace feliz pues es como, es como una especie de feliz que se muere de la cola porque es como, yo hago los vídeos para animarme, para estar bien para contaros mi vida, para contaros mis cosas a vosotros os encantan, me decís que os ayuda, que os anima no sé qué, entonces eso me anima a mí y es como que todos aquí, nada que estoy, que estoy eso, que estoy teniendo un día tonto y nada, me ha puesto de buen amor pues estar contestando comentarios ahora me he puesto este ratito a responder comentarios porque acabo de editar un vídeo que voy a dejar subiendo y voy a ir al gimnasio, de hecho voy hinchándole para irme al gimnasio a despejarme un poco porque os digo, tengo un día un poco espeso he estado haciendo cosas de la uni también pero no he tenido el mejor de los días entonces he quedado con mi mami más tarde, que he dicho sobre las 6 o 6 si va a ir y me voy a ir a cenar a casa a mis papis entonces lo que voy a hacer es hacer ahora acabar de responder comentarios me iré al gimnasio les daré una buena vuelta a los perros me daré una ducha y me iré a pasar la tarde con mis papis y nada, que eso, que estoy aquí hola a todos, bienvenidos de nuevo al Christmas Hack un nuevo capítulo de vlog más hoy es día 7 y son como las 2 y pico del mediodía y no estoy sola en mi cocina han venido a invadirme como siempre tenemos a una habitual aquí say hi Nina y aquí tenemos a hello tenemos a Carlota aquí que hacía más de un mes que no nos veíamos la vida pues nada, que hemos quedado para comer juntitas por eso, porque hacía días que no nos veíamos y tal y mira, y nada, están aquí los babies durmiendo hola hola Nuni ¿qué tal Nuni? a dormir ¿qué tal? No te pones estudiador Se te ir Hay que hacer clase de posar ¿Cuándo? Bueno, despidete Muy guapísima Yo ahora subo Mira mi árbolito Oye, tú como el frío de la noche Hola, Moni Carlos acabas de ir Estamos aquí, Nini Raquel Dí hola al vlog Que este año no sales Oli Si Que si os acordáis Raquel El año pasado salió en varios vídeos Hicimos el de Disney Fuimos al concierto de Disney y tal Es que la tenemos en Bruselas Si fueron tan más a la neta Pues lo que tienes Hola a todos Hola a todos Buenos días Hoy es sábado Día 8 Creo Sí, creo que sí Me acabo de despertar Son Es tarde Son las 10 Porque me fui a dormir A las 3 4 O así Nada Hoy tengo un día tranquilo Hoy no tengo planes Voy a estar aquí Liquidando prácticas Y vaya cara de zombi Que tengo ahora mismo Lo que veis es que he puesto El calentador de agua Porque me voy a hacer un súper café Tengo aquí al señor Pesado Que se ha levantado hace un rato Ahora me vestiré Y lo sacaré Mira que es mono Tengo que recoger un poco todo Porque está un poco por medio Tengo que tirar estas cajas Que es la del pienso Que me trajeron ayer Y tengo que Bueno, esta ropa No creo que esté seca Tengo que darle un mini repasillo A la cocina también Que voy a grabar como hago el café Porque el otro día Alguien me dejó un comentario En plan Que como funcionaba la cafetera esta Simplemente no es una french press Es de estas que es como Hacer una infusión de café De todas maneras Ahora Ahora os lo enseño Lo que hago es poner agua a hervir Como podéis ver Esta es la cafetera esta Que os digo que tengo Que es de Ikea Es una french press de estas Entonces voy a coger Tengo aquí mi potecita de café molido Y le voy a poner un par de cucharadas Hermositas Que estos son mis Mis botes de café Este es café cafeinado Este es café descafeinado Y esta es la mezcla que me hago Entonces ahora cogemos el agua Tenemos el café aquí Le ponemos agüita Yo para mí Siempre le pongo la mitad de la jarra Más o menos Porque esto es Una de mis tazas grandes O dos de las normales Entonces Es lo que me tomo cada día Entonces lo que hago es ponerle la tapa Y nadar Ahora lo dejo así Un buen rato Rollo ahora me voy a sacar a los perros Y lo dejo aquí en plan Infusionando Y cuando vuelva Ya veréis que lo único que hago Es apretar esta cosita de aquí Que es lo que filtra Y hace que el grano de café Se quede debajo Y luego pues lo pondré en una taza Y ya está Como os dije Esta está estropeada Y no me vale la pena arreglarla Porque me costó 10 euros Y yo creo que lo que se ha estropeado Es la bomba Porque primero no iban los filtros Tuve que limpiarlo todo bien No sé qué Funcionó un tiempo Pero luego volvió a fallar Entonces ya Tengo aquí La tengo abandonada La pobre Porque la quiero llevar A la de Chayarío Como se dice Bueno Al sitio de la gestión de residuos De estos Yo qué sé No me hagáis caso Estoy súper sobrada hoy En serio Y me veo una cara de zombie De cuidado Además me voy a dar un poco el cuello Porque ayer Estuve como Tres horas Tocando el piano Y la guitarra Que tengo los dedillos En plan también Au Pero Mira Me dio por ahí Y estuve acabando un par de canciones Que estoy Estoy en el Estoy inspirada Como para componer Esta es mi carpeta De la música De mis canciones Y tengo aquí también Pues el iPad y todo Pues nada Voy a hacer mi Tarot matutino Y a vestirme Hola otra vez Ya he vuelto del paseo Estoy bastante más despejada Que antes estaba muy dormida Y voy a hacerme el café Que voy a enseñaros lo que hago Ya veréis que es súper fácil He dejado el café Infusionándose aquí Entonces lo que voy a hacer ahora Es así En plan Lo chafo Y los girú No tiene más secreto Esto es para que Los que os guste el café En plan Americano En plan Aguachirre En plan Me voy a hacer un súper tazón De café Con leche Y ahora lo meto en el micro Un par de minutillos Para que esté En plan Temperatura mordor Y ya estará Y me queda para otra taza Que será muy necesaria De aquí a un rato Bueno Pues nada Estoy esperando Que se me hagan las tostadas Que me voy a hacer tostadas Con Nocilla Nutella Falsa De esta de Leroski Porque es sábado Y porque me apetece algo dulce Nada Hola ¿Qué tal? Como os digo Hoy me espero un día De trabajar Estar aquí en casa Encerrada todo el día Ayer Ayer grabé Sí, ayer os grabé cositas Ayer estuve en plan Por la mañana No estuve un buen día Estuve haciendo cosas de la uni Y cosas del trabajo Pero en plan Bastante Bastante de bajón Pero bueno Por suerte Había quedado para comer Con Nina y Carlota Que ya las visteis Que vinimos y comimos aquí Las tres juntas Estuvimos un montón de rato Rollo hasta la tarde Luego hicimos Videollamada con Raquel Desde que estaba en Bruselas Y tal Estuvimos las cuatro Pues charlando un rato Y tal Y luego ya está Ya Carlota se fue Nina se fue Me bajé a sacar a los perros Y lo que os digo Estuve como Tres horas De tocar el piano Noé Que me habla Noé Que estuve tres horas Tocando el piano Tocando la guitarra En plan Que me dio la vena En plan De ponerme a hacer música Porque ahora llevaba Unos cuantos días Sin tocar Ni el piano Ni la guitarra Y me apeteció Y me puse aquí Y estuve como un montón de rato Saqué un par de canciones O sea Una tarde productiva Que yo tenía intención De ponerme con lo de la práctica Lo que os digo Pero estaba en plan Dope Y nada Luego Eso Después de estar así Pues no sé Como a las diez Me hice algo de cenar Y me puse a ver la peli Esta y acabé pues tardillo De verla y tal Y nada Y luego me puse a leer Porque soy así de masoca Y mira Hoy en verdad No iba a grabar vlog Pero estoy charlatana Entonces pues he cogido la cámara Y es que Hoy ya os digo Voy a estar todo el día Haciendo prácticas Lo que sí que os grabaré Será study vlog Porque estoy haciendo un study vlog Para también el Christmas Hack Para que lo tengáis aquí poco Y nada Hoy me tienen que traer Un paquete de Amazon Porque he comprado Algunas cositas de Navidad En plan Para preparar los regalos Y demás Y bueno ya me va bien Porque voy a estar todo el día En casa Entonces nada Pues nada Voy ahora a comerme esto Mis tostadas con chocolate Y voy a estar respondiendo Vuestros comentarios Y ya me pondré En el escritorio A trabajar Así que bon profit Y nos vemos en un rato Hola a todos Buenos días Vuelvo a estar en el coche Estoy ahora yendo a poner gasolina Porque nada Van a llegar Ariel, Noe y Albert Y nos vamos a ir a Girona Son ahora las 9 y media De la mañana Que vamos todos un poco tarde hoy Pero bueno No pasa nada Es domingo Y nada Que me voy a poner gasolina Y luego ya grabaré Cuando hacemos todos En la prequería ¿Vas a estar así todo el día? Uy sí Sí, hola Noe Hola Buenos días ¿Queréis saludar? Sí No, no ¡Miré! Buenos días Estamos en Girona Acabamos de llegar Y nada Estamos dando La vuelta al parque Para llegar al centro Y luego nada Vamos a hacer turisteo Por todo el centro Iremos a comer crepes Galetes Son galetes Turisteo que te veo Sí Mira aquí tenemos El prototipo Giri total Sí Para el cual Hombre Es extranjero Oh Es verdad Daría Saludos a Sudamérica Va al Puri Si me estás viendo Madre de Dios Pues nada Eso que el plan Es pasar el día por aquí Y nada Pasear Ver cositas Y comer ¿Qué pasa? Vamos a arrastrar a Noe Porque ella va parando Todo el rato Hacer fotos Hacer fotos de todo Ahora estamos aquí ya Al lado del río Que no sé si veis las casitas De colores Al final Y ahora vamos a ir Para el centro Pues nada Seguimos de turisteo Estamos haciendo aquí Fotitos Para Instagram Vamos a Girona Y pasa esto Pues nada Estamos subiendo Estamos yendo A la catedral Ariel ha encontrado Una especie de Mira la mirana Como fosa Hay un señor ahí Pintado en la pared Y él se está Poniendo ahí igual Cirona Bueno hay un Resol Que no veas Pero bueno Estamos Ahora hemos subido A la muralla Y estamos mirando Todas las vistas Bueno no Vamos a explicar Lo que acaba de pasar Y nos hemos cruzado Con Una suscriptora Que me ha reconocido Y bueno Hola Que no sé No sé cómo se llama Bueno la cuenta Girona Impulsa En Instagram Que hace mucho tiempo Que me sigue Y nada Y me ha hecho mucha gracia Y mucha ilusión Encontrarme la por aquí Es que Hola Y nada El tan ahora es Vamos a ver la feria de Navidad Y seguir paseando por aquí Hacer fotos Y bajar la comida Si bajar la comida Que hemos comido muy bien En la Breton Y aquí la señora Que no deja de hacernos fotos Nos dice No no aquí aquí Pues ya vamos Poneros aquí Pues que no sé Bueno estamos en el puente Y no está aquí Uy me ha grabado Uy que me ha grabado Uy que me mato Estamos Veis que están todas las lucesitas encendidas Y estamos en el puente este Que es El rojo típico Y allí se ve El arbolito De Navidad Nadie se emociona Porque ha pillado Dos patos simétricos Que sí Que está todo simétrico Oh que guay Está todo simétrico Mala mucho ¿Cuáles perros? ¡Mira! Otra vez nosotros Otra vez yo Sí, otra vez Hola a todos Buenos días Hoy es lunes Es día 10 de diciembre Estamos aparcadas en San Cugat Porque vamos a ver a Esther A nuestra querida Esther Vamos a ir en su tinta estudio Porque me voy a tatuar A pesar de que no me tatuó con ella Me tatuó con David Luego ya lo veréis Y son ahora las 9 y algo Que acabamos de aparcar Muy majo también 9 de diciembre Y nos vamos a ir a desayunar algo Porque tengo ahora las 10 Y venimos a ver qué tal va Porque es el evento este Que os conté Que hacía Que todo lo que recaude hoy Será para la Asociación de Animales De aquí de San Cugat Así que Muy guay la La iniciativa La iniciativa Muy chula Sí que nada Vamos a pasar la mañanita aquí En plan Entre tinta y agujas Qué guay Qué hype Sí, que aún estoy en plan Procesando en plan Que hace dos meses que vine Ya Es que, o sea Por eso digo Que es en plan Qué rápido repetido tú Pero es que fue Fue muy Muy en plan Fue súper flechazo O sea, es que O sea, yo hace mucho tiempo Que quiero tatuarme una ballena Y nueve me manda la de este Y fue Cris La ballena La ballena Es tuya Y fue Pim pam Esther, quiero la ballena Ficha ¿Cuándo vienes? El lunes A las diez Pues aquí estoy Es que es su animal espiritual Estamos aquí Yo siempre que veo una ballena Pienso en ella Es verdad Pero en plan viene No voy a tener una tatuada Y voy a morir un poco Porque lo quiero en las costillas Parte de atrás De la espalda En la chicha Bueno, ya lo veréis Porque ahora Es que Aquí tengo a la cámara No, no, pero sí me encanta Bueno Bueno, pues Venga, vamos No Ok No, no, pero sí me encanta ¿Qué Cris? ¿Cómo vas? Bien ¿Sí? Sí O sea Que es lo que le estaba diciendo ahora Digo Que vaya de esto Lo de las costillas Las costillas Digo, a ver Ha picado un poco la primera Pero ahora estoy aguantándose Ponme en la pantalla Que así lo veo ¿Cómo ha hecho la copa? ¿Bien? Es una pasada, tía ¡Masta! ¿Sabes que ya es ballena? Sí, ya es ballena Es ballena desde hace rato Ahora he hecho las líneas de fuera ¿Qué guay? Ay Vale, vamos ya con el color Porque las líneas internas Muchas de ellas son a color Entre más oscuro ¿Qué viene, jefa? ¡Mira! ¿Qué viene? Vale, esconder todo Xavi, ya sabes ¡Holi! ¿Qué? Yo estoy contigo, eh ¡Holín, tía! Luego te he enseñado el tato ¿Cómo está? ¿Qué tal? Súper bien El del pecho es el único Que se me ha saltado un poquito Un poquillo Pero porque es muy pequeñito Ha picado un poco ¡Holín, tía! ¡Holín, tía! ¡Holín, tía! ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Aquí estoy otra vez ¿Dónde te vemos, eh? ¿Dónde te vemos, eh? ¿Dónde te vemos, eh? ¿No te pierdes una, eh? ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Holín, tía! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 No, para allá. ¿Estás grabando todo esto? Sí. Aquí, esto ya es. El postureo del tatuador. Ya ves. Voy yo, eh. ¡Pam! 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 Así. Voy a darle. Ya ves, el puesto del tatuador. Guapísimo. ¿Qué? Aquí se os cuidamos. ¿Qué pasa? Reacción. No me la hace, eh. Es que el color. Es que cómo se me colaba. El color. Sí, ya te digo que esta vez lo estoy poniendo mucho más brillante. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Ojo, es que si me gusta. Me encanta. Es preciosa. Te curaba con mucha fuerza. Mira qué guay. Ya ves. Qué guay. ¿Y cómo se me colaba? Pero está al final. Al mismo sitio. Mira. Baja el brazo. Sí. Hola otra vez. Ya estamos en el coche. Hemos terminado. Ya llevo mi ballenita aquí en el costado. Que ahora está en plan pum 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 pum. Porque está recién hecha. Pero súper bien, eh. Yo pensaba, os juro que... O sea, iba bastante cagada en plan las costillas. Es un sitio que impone un montón. Que me va a doler. Y menos la primera línea que ha hecho con una aguja diferente. Que nos ha explicado. Que era más gruesa. O sea, que era en plan... Sí, que era con máquina... Máquina tradicional. Sí, máquina tradicional. Que se oía en plan... Y yo... David... Pues has tenido suerte porque a mí me lo hicieron con ese. Pero que lo... O sea... Ya, ya, ya. O sea, ha hecho todo lo que sería el borde de la ballena. Que telita. Pero luego ya con el color y tal. Tampoco lo he pasado. Había un par de momentos de... Un poco más de... Pero súper bien, eh. O sea, como el resto. Como el resto de tattoos. Tampoco ha sido nada así. Además vuela porque el color queda muy bien con los que ya tiene. Con la luna y con los peces que se ve. Ya cuando se haya acuerdado un poco ya... Bueno, es que... De hecho voy a hacer el tag de los tattoos. Ah, lo vas a volver a hacer. Entonces de aquí una semana o así. Cuando lo tengan ya bastante bien. Pues ya os lo grabaré y os explicaré todo. Y os enseñaré ya... Que nos vamos para casa, ¿no? Que ahora toca... Trabajar. Bueno, yo he pensado comer. Sí, yo también. Sacar a los perros, comer y trabajar. Hola a todos otra vez. Ya estoy aquí sentada en mi escritorio. Son ahora las dos y media. Ya he ido a dejar a Noé. He llegado a casa. He sacado a los perros. Me he hecho la comida. Estoy ahora aquí con mi plato de pasta. Mi café con leche. Tercer café del día porque lo necesito. Y estoy editando el vlog de mañana. O sea, es que ya voy al día. Ya no tengo muchos vídeos preparados. Y es como un... Corre, Cris, corre. Porque además tengo que acabar una práctica que tengo que entregar hoy también. Pues que ahora estoy bastante así en plan... Dormida. Y como me tengo que ir a trabajar, digo... Pues mira, no tengo mucho rato para ponerme. Prefiero hacer esto que es así en plan... Trabajillo. Pero me distrae y puedo adelantar ahora... Uy, me hablan. Puedo dejar eso ya solucionado. O sea, en plan... El vídeo de mañana ya lo tengo hecho ya. Pues me olvido. Y luego cuando vuelva a trabajar ya entregar la práctica que tampoco me queda mucho. Así que nada, estoy aquí editando un rato. Bueno, hola otra vez. Son ahora las siete y cuarto. Acabamos de llegar a casa de trabajar. Y voy a curarme el tatu para ponerme cremita. Bueno, siempre que llevo de trabajar... Alguien me pide atenciones, ¿eh? Me pones a jugar fuera. Ya me ayuda, ya me ayuda. Ves, Maggie. Gáfale, gáfale, Maggie. Corre, gáfale. Voy a enseñaros cómo me voy a curar el tatu. Que ahora tengo ya que darle un buen repaso a esto porque está soltando tinta y demás. Y a veces es que llevo los pantalones del pijama porque ahora ya los he sacado y ahora hasta que no me vaya a dormir no los volveré a bajar. Vamos a ver. ¿Cómo está esto? Primero de todo, muy importante antes de tocar el tatu, jabón neutro, lavarse muy bien las manos. Sobre todo si tenéis bechejos peludos por casa que hay que tener especial cuidado con los tatus mientras se están curando. Entonces me las voy a lavar muy bien que van a salir negras. Voy a por el film que se me ha olvidado. ¿Qué vamos a necesitar? Film, tijeras, esparadrapo y la cremita de los tatus y el jabón para lavar el tatu. Lo primero que vamos a hacer es quitar el film. Ha ido soltando un poco de tinta y demás porque me ha sangrado un poquito cuando me lo estaban haciendo pero bueno. De lo más normal, no se asusten. Entonces ahora voy a... Yo lo primero que hago es pasarle un poco de agua para quitar un poco el sudor todo lo que ha quedado aquí en plan... y para refrescarlo un poco y luego ya le he hecho el jabón. Mira, mira. Se va. Parte del azul. Cogemos jaboncito. Y a darle. Que lo enjuago con cuidadito pero rollo... limpiando bien con el jabón. Lo ideal ahora sería secarlo con papel de manos. Pero a mí justo hoy se me acaba de hacer papel de manos y no he tenido tiempo de ir a comprar así que voy a usar un poco de papel de váter y hacemos toques así suavecitos. Además me encanta porque ha quedado a la altura de la luna. Y son este, este y este los tres que llevo así en azulito. Una vez lo tenemos seco toca poner crema que debería haberme comprado otro bote porque se me está acabando. Esta que me pongo yo es la Bad Tattoo de The Lab. Que me gusta mucho más que el Bepantol que es la crema normal que te dicen en plan de farmacia. Y esta también la venden en el estudio y se me ha olvidado por completo hoy que se lo he dicho a alguien cuando me estaba tatuando digo me tengo que comprar crema que se me está acabando. Entonces ponemos una buena capa para que se quede todo ahí bien hidratado y luego pondremos el film. Ahora que ya tengo la cremita voy a coger el film voy a cortar un cachito y lo voy a pegar con esparadrapo para que quede ahí cubierto. Sorry que se me ha parado la batería cuando estaba haciendo todo el rollo de lo del papel film pero no. Lo que he hecho ha sido cortar un trozo de papel film ponerlo encima y ponerle cachitos de esparadrapo. Ya está. Va a fijarlo. Ahora me voy a poner hacer faena. Pues las curas las hago unas 3-4 veces al día depende mucho de cómo me siento la piel. Yo soy muy fifi yo tengo la piel muy sensible y lo noto mucho. Cuando ya está un poco tibante que es como que el tatuaje tiene sed como que necesita hidratación lo que hago es ya me voy directa me lavo le pongo crema. Hay veces que si lo tengo ya al aire sin el film le pongo solo un poquito más de crema y le voy poniendo crema a lo largo del día pero sigo lavándolo 3 veces al día mínimo durante un par de semanas 3 dependiendo de cómo se va cobrando el tatuaje este me da que van a ser 3 porque con el color y tal que más me pica un montón ahora porque también es las costillas está encima del hueso y tal pero bueno os digo no me ha hecho para nada, para nada para nada el daño que yo me esperaba o sea muy tolerable ¿qué te pasa? ¿qué quieres jugar tú ahora? pues mami tiene que trabajar darling no déjame acabar la práctica y luego jugamos un rato así luego tengo que editar cariño luego te hago mimis pues nada me voy a poner a trabajar ya porque se me va el tiempo vale adiós chau